¿Qué es la ganadería? Hablamos de ganadería, ahora estuvimos en la rural de Viedma, allí se realizó la tercera jura fenotípica de toros en el marco de la quinta prueba productiva de toros. Es como la finalización, estuvimos dialogando no solo con la gente de la organización, sino también con uno de los ganadores. Los criterios que yo estoy aplicando en la selección, yo vengo acá a comprar toros. Yo vengo con la idea de elegir cuáles son los mejores toros para lo mucho o poco que yo conozco de producción de carne y para lo mucho o poco que yo conozco de esta zona, donde también me ha tocado trabajar bastante, gracias a Dios. Entonces estoy eligiendo los toros que a mi modo de ver pueden llegar a ser los mejores fabricantes de vacas para el entorno de ustedes. Arrancamos con el último evento de la quinta prueba, que era la jura, era el dato que faltaba para hacer la clasificación final de los toros después de todo un año de trabajo. Estos toros de la quinta prueba ingresaron en octubre y se están yendo mañana después del remate, después de un año de estar en la estación experimental en el intervalo inferior, en las mismas condiciones, tanto para la raza Angus y para la raza Hereford. Pasamos tres juras fenotípicas con esta y hoy, esta noche tenemos el resultado del orden de venta del día de mañana, que bueno, podemos anunciar que el ganador en la Hereford fue la cabaña La Chapela de Jaca y en Angus el ganador fue cabaña Don Fioto de Luciano Correndo. Mirá, acá lo importante de esta prueba productiva es que los toros de las diferentes cabañas vienen a competir en igualdad de condiciones. Toda la misma alimentación, le hacen todas las observaciones objetivas que se le hacen a los animales, sabemos la calidad carnicera, sabemos la calidad seminal, la calidad reproductiva, sabemos hasta la mansedumbre que tiene cada animal. Entonces, el que se va a llevar un toro de esta prueba está recontraprobado, lo va a poder echar a sus vacas que no va a tener ningún problema y aparte adaptado al medio, porque es un toro que está totalmente alimentado al pasto en un 90%, ha desarrollado calidad ruminal o capacidad ruminal, entonces puede ir al campo sin problema. No es un toro sumamente preparado, ni filoteado y puede entrar a un rodeo general sin ningún inconveniente. Tuvimos 11 cabañas este año, no solamente en la zona, tuvimos partido Patagones, provincia de Río Negro y provincia de Chubut participando en esta prueba, un total de 11 cabañas que han participado a lo largo del año y ahora estamos abriendo la inscripción para la sexta prueba que esperamos que todos los años sumar más cabañas. Las cabañas es muy bueno que se vengan a medir con otras cabañas en igualdad de condiciones, eso es muy bueno para la imagen de la cabaña. Y año a año el producto se ofrece determinación, no de calidad genética, la genética está, pero sí determinación de los animales mucho mejor. Este año tenemos una calidad excepcional, determinación de los animales, más allá que no están peinados como en una exposición o peluqueados, pero tienen un grado de determinación óptimo para los campos. Agradecer, obviamente, a las dos asociaciones, a Jereford y a Angus, agradecer especialmente a los muchachos que están trabajando en el INTA, que realmente están todo el día a traer a los animales y están comprometidos con la tarea. Y invitar a todos los cabañeros que aún no participan que se sumen a la Z-Prueba, es una buena experiencia, yo creo que lo demuestran las distintas pruebas que se están haciendo a lo largo del país, cada vez tienen más volumen de toros, cada vez más criadores van a buscar toros ahí y esperemos que en el breve plazo nos pase lo mismo a nosotros. A mi juicio, acá tenemos tres muy buenos fabricantes de vacas para la zona. Quizás voy a recibir alguna crítica por el toro que no está pigmentado y voy a decir algo al respecto. Me parece que la pigmentación es algo que hay que buscar sin lugar a dudas, pero sin dejar otras cosas en el camino. me preocupa mucho más a mi modo de ver y en mi experiencia como veterinario y como criador la colocación de los ojos dentro de las órbitas. Pero yo les pregunto a todos los que crían Jereford acá si cuando nace un ternero no van directamente a verlo primero. Apenas nace el ternero a mirar los ojos a ver si los tiene pigmentados o no porque eso asegura un valor comercial mucho más alto. Y me parece que tenemos que ponerlo en el lugar exacto. Es muy importante pero no es lo único. Un gran año para la cabaña. Sí, bueno, la verdad que tuvimos la suerte de tener un año que seguramente va a ser inolvidable para nosotros porque, bueno, hemos obtenido algunos premios importantes y, bueno, un reconocimiento también de los clientes en el campo que ya terminamos también la venta ahí y, bueno, para nosotros es una satisfacción y un alivio grande y, bueno, hoy acá en la prueba pastoril también haber ganado la prueba es muy importante para la cabaña. Bueno, nosotros participamos todos los años y, bueno, tuvimos la oportunidad de ganar las tres juras fenotípicas pero, además, el toro ganador de la prueba es un toro con buenos datos, con un índice de invernada muy bueno. Fue el mejor en la camada y, bueno, también dio muy bien el índice reproductivo que es muy importante. Y, bueno, nosotros venimos acá a participar para llevarnos algo de información. Esto, lo que es la prueba productiva de toros es un poco distinto a lo que es la exposición y la jura convencional. Acá los toros compiten con toros de su misma edad de otras cabañas están todo el año en la prueba y se los evalúa 100%. Y, bueno, nosotros, para los que trabajamos con la crie y con la genética, bueno, es una oportunidad para obtener información de lo que estamos haciendo y, bueno, ver qué decisiones estamos tomando, hacia dónde vamos y, bueno, realmente haber podido ganar también habla un poco para nosotros de la confirmación del rumbo que hemos decidido a nivel genético, ¿no? Y nosotros vamos a seguir el año que viene vamos a seguir participando de esta prueba y, bueno, vamos a seguir ajustando lo que es el rodeo de vacas nuestros. Estamos tratando de bajar los tamaños sin perder la estructura. Ese es el primer desafío que tenemos y para eso estamos midiendo de alguna forma los padres que utilizamos y, bueno, yo creo que un poco pasa por ahí, ¿no? Por poder hacer vacas útiles, funcionales, que se preñen en el mayor porcentaje posible y que en las épocas malas, que son las que realmente estamos teniendo casi de manera cíclica, puedan sobrellevar la crisis y después reponerse rápidamente para entregarnos un ternero y, bueno, para poder seguir produciendo. Me parece que un poco el objetivo pasa por ahí y, bueno, particularmente nosotros tenemos un toro que estamos usando, que son los, sus hijos son los que trajimos a esta prueba y, bueno, fueron los que resultaron con premiación y ganadores. Así que, medio como que se nos cierra un poco el ciclo en ese lugar, pero, bueno, seguir apostando a poder hacer algo que sea productivo y funcional, más allá de lo que son las exposiciones o el show en sí, me parece que esta prueba tiene ese valor, el valor de lo productivo y lo más a campo posible, así que, bueno, un poco las metas están cumplidas este año y, bueno, seguiremos apostando a este objetivo que nos hemos propuesto.